Córdoba y Casero, pleno centro de la ciudad de Salta, en diagonal a la iglesia de San Francisco, vandalizaron esta vidriera de un lugar reconocido aquí de la zona, joyería, vende platería, mates, cuchillería. En este lugar se llama La Hierra, ya está trabajando la policía, resguardando el lugar, miren lo que ha sucedido. Con una baldosa, con un cascote, rompieron esta vidriera, aparentemente fue en la madrugada. Por supuesto no hay muchos datos a esta hora porque recién están por ingresar los que trabajan en este lugar y claramente los propietarios se están enterando a través de los medios de comunicación y a través de la policía que está aquí en el lugar, que llegó, que se dio con esta sorpresa. Vandalizaron esta vidriera, ustedes pueden ver lo que ha sucedido con esta vidriera, que aparentemente según lo que estamos viendo, las primeras imágenes y los primeros testeos que se están haciendo aquí en la zona, no habrían sacado nada porque el agujero que hicieron en la vidriera es muy chico, sería solamente un vandalismo, lo habrían roto para hacer daño o quizás para robar, pero no pudieron llevarse nada. Miren el movimiento de la policía a esta hora, estamos hablando de que aquí en pleno centro sucedió y vos sabés muy bien que acá hay cámaras de seguridad en la zona que están permanentemente trabajando. Estamos en pleno centro, aquí arriba de este lugar hay un domo que pertenece al sistema de emergencias 911 que seguramente ya lo tendrá identificado a esta persona o a las personas que provocaron este vandalismo aquí en esta esquina de pleno centro de la ciudad de Salta.